Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta, este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y comenzamos con que hasta el momento, a través de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento y la Dirección de Obras Públicas, se ha realizado una inversión histórica de más de 240 millones de pesos en infraestructura hidráulica para evitar inundaciones, informó el alcalde Américo Zúñiga Martínez al supervisar los avances en la construcción del colector Fernando Gutiérrez Barrios. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Fidel Herrera Beltrán, quien se venía desempeñando como cónsul de México en Barcelona, presentó su renuncia con carácter de irrevocable este fin de semana. Al igual que en otros estados del país, cientos de veracruzanos marcharon este domingo para externar su inconformidad por el alza de los combustibles y reiterar su rechazo a un posible segundo aumento para principios del mes de febrero. Los mexicanos, incluidos los veracruzanos, viven momentos de oscuridad al carecer de suficientes empleos, ser engañados por sus gobernantes y afectados en su vida, aseveró el arzobispo de Jalapa Hipólito Reyes Larios. El Partido Revolucionario Institucional no es unipersonal, no depende de una sola persona o corriente en su interior. El partido nos pertenece a todos y en ese sentido la opinión de todos sus militantes cuenta, expresó la delegada del Comité Ejecutivo Nacional, Lorena Martínez Rodríguez, al dirigirse a los asistentes al Foro Ciudadano convocado este domingo. La escasez de nieve en el pico de Orizaba provoca una drástica disminución en los escurrimientos de agua, lo que ocasionará se agudicen los problemas de sequía en las poblaciones aledañas al volcán, alertó el biólogo Guillermo Montealegre Quintero. Erick Antonio Blanco y Jorge Humberto Macuixle García, estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, consideraron necesaria la influencia cultural en el proceso de enseñanza de las matemáticas, por lo que propusieron la utilización de saberes cotidianos del alumno en su aprendizaje y una aplicación en su vida diaria. Patriotas de Nueva Inglaterra le pasó por encima a Aceros de Pittsburgh al vencer los 36-17, con lo cual fijó cita con halcones de Atlanta en Houston, Texas, para disputar el supertazón 51 de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Norma Ramírez, consejera fundadora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, acusa el desmantelamiento del organismo y pide el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares poner una directora al mando y se apegue a la Ley 613, artículo 15 de Veracruz. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página elportal.mx y al portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestro periódico impreso al 813-7820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.